El Pleno del Congreso de la República no logró aprobar el proyecto de ley que proponía ampliar el periodo en el cual no se pueden crear nuevas universidades y acordó volver a debatirlo próximamente. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa y qué impacto tiene en la educación superior en el país? Que no es otra cosa sino evitar que se creen nuevas universidades en el país. Ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años con esta suerte de festín de filiales de universidades con algunos indicios de corrupción en los últimos años y esperamos que esto se evite. El parlamentario oficialista Gilbert Violeta indicó que espera que se amplíe la prórroga de dos años de la prohibición para crear universidades públicas o privadas. Ya aprobamos la reconsideración ayer y mañana lo vamos a poner al debate eventualmente si es que da el tiempo para poder resolver este tema. Si no se aprobase mañana entraría a una sesión de la comisión permanente para el día martes. Por su parte, Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso, se mostró a favor de esta iniciativa y anunció que desde su bancada se apoyará la reforma universitaria. Nosotros creemos que tiene que haber moratoria. No se pueden seguir generando universidades que no garanticen la calidad educativa. La educación es una herramienta importante para salir y luchar contra la pobreza, que nuestros pueblos avancen. De igual manera, la legisladora Tania Pariona, de Nuevo Perú, criticó el nivel de algunas universidades que son creadas sin pasar ningún tipo de filtro de calidad y que no ofrecen una preparación correcta a los alumnos. No queremos tener más universidades con fachada, solamente de universidades cuando en el fondo no están dotando ni de las capacidades mínimas a los que se matriculan o quieren llevar una carrera. La prohibición para crear nuevas universidades venció el pasado 22 de diciembre, según el plazo fijado originalmente.